Pero yo les digo, no resistáis al que os haga mal. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5.39. Mateo 5.39 es un versículo que forma parte del famoso discurso de Jesús en el Sermón del Monte, en el que enseñó principios fundamentales del reino de Dios. En esta serie de enseñanzas, Jesús habla sobre el amor, la no retaliación y la respuesta a la violencia. En un mundo donde la venganza y la retaliación son respuestas comunes ante la injusticia o el maltrato, Jesús nos presenta un desafío radical, la no resistencia y el amor hacia quienes nos hacen daño. Al decir, no resistáis al que es malo, Jesús no está promoviendo la pasividad o la aceptación indefensa del mal, sino una respuesta que va más allá de lo esperado. Cuando Jesús dice a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, está utilizando una imagen poderosa. En su tiempo, golpear a alguien en la mejilla derecha generalmente se hacía con la mano izquierda, que era considerada impura. Al ofrecer la otra mejilla, uno muestra una disposición a padecer en lugar de responder con violencia. Esto desafía la mentalidad de ojo por ojo que prevalecía en la época. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, era una norma ampliamente conocida y aplicada en aquella cultura. Esta ley se consideraba una forma de justicia retributiva y su objetivo era limitar la venganza desmedida al establecer una pena proporcional al daño sufrido. El desafío que Jesús presentó con sus enseñanzas, incluida la idea de volver la otra mejilla, fue una revolución radical de cómo las personas debían responder a la injusticia y al maltrato. Jesús no estaba anulando la ley del talión, sino llevándola a un nivel superior de comprensión espiritual y moral. La enseñanza de Jesús no se trata de ser un tonto que permite ser pisoteado, sino de manifestar el amor en acción. Es un llamado a tratar a los demás con dignidad y respeto, incluso cuando nos traten mal. Al hacerlo, desarmamos la escalada de violencia y abrimos la puerta para la reconciliación y la transformación. Jesús fue maltratado y crucificado injustamente, pero respondió con amor y perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23.34. Como seguidores de Cristo, se nos llama a seguir su ejemplo y a ser agentes de cambio en un mundo herido por el odio y la violencia. El mandato de Jesús de ofrecer la otra mejilla es una enseñanza profundamente contracultural. Nuestro mundo a menudo promueve la venganza y la retaliación. Jesús llama a responder de manera diferente. Jesús nos insta a no resistir al mal con el mal. En lugar de buscar venganza o devolver el daño que hemos recibido, nos llama a responder con amor y humildad. Esto va en contra de nuestra naturaleza humana, pero refleja el carácter de Cristo. Ofrecer la otra mejilla no significa ser pasivo o permitir el abuso. En cambio, es un acto de amor y humildad. Significa estar dispuestos a soportar por amor a Cristo y a nuestro prójimo, confiando en que Dios es el justo juez. Cuando respondemos de esta manera, estamos reflejando el amor de Dios. Dios ama a todos, incluso a aquellos que nos hacen mal. Al ofrecer la otra mejilla, estamos mostrando el amor de Dios a quienes nos rodean y dando testimonio de nuestro compromiso con seguir el ejemplo de Jesús. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender y vivir el mandato de amar aún a aquellos que nos hacen mal. Que podamos responder con amor y humildad, reflejando tu carácter en nuestras vidas. Danos la fuerza para seguir tu ejemplo y confiar en tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén.